¿Qué es la evolución de la convocatoria? Había una necesidad que fue bien identificada y de hecho este segundo ciclo se realizó basado en un relevamiento hecho tanto a los quienes participaron el año pasado y también un pequeño relevamiento a nivel de comercio para identificar qué necesidades en general había en el sector que se pudieran brindar desde desarrollo y conjuntamente con el municipio y a su vez también qué necesidades de capacitación. Así que ha sido una buena experiencia. Además, fueron tres talleres en los que el número se mantuvo bastante constante. Sí, sí, efectivamente. Es lo que destacamos eso, que ha habido una buena asistencia y que se mantuvo el grupo de inicio a fin. Yo ahora no he tenido todavía oportunidad de conversar con los participantes, pero el año pasado, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es como una pequeña evaluación y una devolución por parte de ellos y a su vez también ver qué otras temáticas interesan para darle continuidad. Y en realidad el año pasado se mostraron insatisfechos, conformes con la propuesta, a veces parece que es muy breve, pero en realidad lo que tratamos de hacer son talleres breves que no demanden a la gente demasiado tiempo porque a veces es difícil participar y es lo que les hace difícil mantenernos la continuidad o la asistencia. Y que también sean con cosas concretas, aplicables en realidad, que terminen el ciclo y esos pequeños conceptos les puedan aplicarlos en sus emprendimientos. Gracias.